¿Estás pensando en ser candidato político en las próximas elecciones? ¿O simplemente quieres aprender de comunicación política? Mi nombre es Juan Sebastián Delgado, consultor en comunicación política y hoy quiero hacerte una invitación a que conozcas el curso de marketing político que tenemos en Maddie. Solo tienes que ingresar a maddie.academy para que conozcas los cuatro temas que allí vamos a trabajar. Vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de contextualización y por supuesto de qué es lo que tenemos que hacer en todas las campañas electorales.